Después de meses de pandemia, estamos deseando todos salir de casa, vernos, tocarnos, escucharnos. Por esto, te invitamos a venir a esta asignatura, que es presencial, en la cual aprenderás a ser mejor orador o oradora. Te enseñaremos los trucos de los grandes oradores como Barack Obama o Angela Merkel. En este tutorial, te enseñaremos a estructurar un buen discurso oral, a conocer y a leer la gestualidad de tus interlocutores y también a cómo utilizar mejor la voz para hablar en público. En definitiva, te invitamos a este curso presencial para descubrir tus potencialidades como orador o oradora.